Chicas, buenos días, sigan los pelos Pero me voy despertando, son las 8 de la mañana, puse la alarma, siempre me levanto bien temprano Ay no, no puedo verme así Esta presentación es horrible Déjenme peinar un poquito más y les cuento que vamos a hacer el día de hoy Ya ves, ahora sí ya vengo un poquito más presentada No como en la mañana con todos los pelos por todos lados, ya me los agarré Ya vamos a la cita, vamos bastante tarde por cierto Yo no sé por qué siempre, 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 siempre se nos hace tarde Aunque nos levantemos dos horas antes, siempre se nos hace tarde Y con lo gordo que a mí me cae llegar tarde Pero bueno, este, ¿qué les iba a decir? Oh, ahora, ahora vamos a hacer el, nada más tengo cita para el ultrasonido El próximo lunes, hoy es viernes Por cierto, hoy cumplo 19 semanas Entonces el próximo, el próximo lunes, este lunes que viene Tengo cita pero para revisión con la ginecóloga Y hoy nada más es la cita para el ultrasonido anatómico, creo que se le llama Que es como, me dijo la doctora que era uno de los ultrasonidos más importantes Que me iban a hacer así durante todo el embarazo Porque es donde me van a enseñar, ya es como, bien bien como está el bebé Las medidas, como que se van a ir parte por parte del cuerpo También hoy, este, me van a decir que es Bueno, no me van a decir porque yo les voy a decir que no me digan Porque estamos, estamos armando la, la mentada revelación del sexo Pero si hubiera querido y si se deja ver Hoy es el día en el que, en el que ya me pueden decir Porque supuestamente ya para estas semanas Para las 19, entre las 19 y las 21 semanas Ya está bien formadito, ya se le pueden ver sus partes Ya los doctores pueden decir es niño o es niña Yo, mucho, uh, les quiero decir que en Instagram Ha habido como una disputa de que va a ser niño O sea, todos los días me llegan, me llegan mensajes No, Yoshi, tú tienes panza de niño No, Yoshi, tú tienes panza de niña Y me preguntan que sí, que es lo que yo siento Que porque supuestamente las mamás lo pueden presentir Este, y pues yo les digo que yo siento que es un niño Pero no porque lo sienta desde ahora que estoy embarazada Sino desde antes, desde mucho antes Yo ya decía que si un día Dios me daba un hijo Iba a ser un hombre Pero no sé, ¿verdad? No estoy segura Pero ya he soñado y he soñado también La primera vez soñé una niña Lo primero que soñé fue una niña Y después, pero en el mismo sueño ¡Pum! Se me cambió a niña Digo a niño Y he soñado dos veces más y han sido niños Entonces, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dicen que en los sueños siempre salen Ya Vamos a ver Hoy nos van a decir Bueno, si es que se deja ver Pero en dos semanas más vamos a saber nosotros En dos viernes más Porque les digo que andamos armando la revelación de sexo Es una friega, pues Bueno, es una friega para mí Porque yo soy bien mala Para ese tipo de cosas Para organizar fiestas Y cosas así Yo prefiero como que pagarle a alguien Y que alguien me haga todo Pero no ahorita Y luego No es como que ande organizando una fiesta Porque ustedes saben que estamos en pandemia O sea, nada me salió como yo hubiera querido Cuando recibí un interés Que estaba embarazada O como yo pensé que iba a ser Cuando yo estuviera embarazada Esto de las revelaciones de sexo Yo no tenía planeado hacerlo Allá en Guamuchi Con mis papás Y todo eso Pero pues Por obvias razones Pues no es conveniente viajar en este momento Y pues los vamos a hacer aquí No va a ser una fiesta con invitados Y todo eso No, solamente va a ser Pues mi esposa Obviamente Ni moca no la invita Y mis cuñadas Y ya O sea, los mismos así de la casa Son los únicos que vamos a estar Y pues ni modo Me hubiera encantado De verdad que Hubiera Haberlo hecho allá en mi casa De perdida Compartir eso con Mis papás Y con mis hermanas Pero Pues ni modo Así nos Así nos tocó Oye Le, se los juro que yo he estado así como Chille Y lamentándome Y todo eso Pero Pues para qué Para qué me pongo así Si así nos tocó Pues así lo tenemos que aceptar Y así lo tenemos que vivir Y ni modo Pero ese día sí vamos a hacer como que Transmisiones directo con Con ellos Un en vivo Pues para que ellos también Sean como parte de De eso Y así Pero eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Ir al doctor Para que me hagan El ultrasonido Estas citas A mí me gustan mucho Pero a la vez Me ponen bien nerviosa Porque es como que Es que no les he contado La experiencia que tuve La primera Bueno, la segunda Ni me acuerdo La segunda experiencia que tuve Cuando me hicieron un ultrasonido Ay no La muchacha me espantó Demasiado sube Y mi dios Me espantó muchísimo Y de verdad que no fue como que Una de las experiencias más bonitas Y me gusta mucho porque Pues es como La oportunidad de ver a tu bebé Y todo eso Pero también Me entran nervios De que Ay No me voy a decir Que algo anda mal O algo así Y últimamente Fíjense que El bebé Se empezó a mover mucho Como a la semana 17 Yo sentía O sea yo sentía como Una culebrita No me voy a decir No me voy a decir No me voy a decir O sea yo sentía Hola chicas, oigan, ya es otro día, ya no estoy en el mismo día, obviamente, pero es que mis citas se dividieron en dos. Los clips que ustedes miraron anteriormente fue cuando el viernes pasado, hoy es lunes, el viernes, hace tres días, fuimos a que me hicieran el ultrasonido, que le llaman el ultrasonido anatómico, para medir el cuerpecito del bebé y ver que todo esté bien. Y el día de hoy, lunes, ya iba a tener la cita con mi doctora para entrar a ver a ella y que me explicara si había visto todo bien en el ultrasonido y bueno, ustedes saben, como esas visitas de rutina, ¿no? Era la visita del mes. Ya fuimos y les quiero enseñar que el día viernes me dieron estas, las fotitos de mi bebé. Por cierto, este día ya, bueno, no nos dijeron, pero ya saben qué es lo que voy a tener. Yo le dije entrando a la muchacha, a la muchacha que me hizo el ultrasonido, le dije, si vas a ver el sexo, no me vayas a decir porque no queremos saber todavía, solamente, o sea, si lo queremos saber, pero no ahorita en este momento. Danoslo en un sobre. Y aquí está, chicas, aquí está el sobre, pero el sobre está completamente sellado. Les digo, esto no nos dieron el viernes. En una de estas fotitos fue donde salió, pero la cortó y la metió en este sobrecito. El sobre no lo hemos abierto porque vamos a hacer una revelación de sexo, pero la vamos a hacer de este sábado al otro. Y pues ustedes saben, no podemos hacer mucho, ¿verdad? Pero vamos a hacer algo bien, bien pequeñito, nada más nosotros. Y por eso es que le dije que no. Y déjenme les cuento que el plebito o plebita, lo que sea, no se quería dejar ver, ¿eh? Batalló, batalló la muchacha para buscar el sexo porque estaba cruzadito de piernas, las piernas las tenía como dobladas hasta acá, o sea, estaba todo doblado como sándwich. Luego también estaba pues así, todo, no se movía. Entonces me tuvieron que mover del lado, me movieron la panza, me hicieron toser y yo dije, no, este plebe no se va a dejar ver, no quiere decir, no quiere dejarnos saber si es niño o si es niña, pero al final ya después, este, ya me dijo, no, ya, ya, ya miré. Y bueno, pues aquí está, chicas, aquí está. Muchos me han dicho, muchos me han dicho, Yoshi, ¿cómo vas a tardar tanto? No te vas a aguantar. Y no les voy a mentir, el día que me lo dieron, yo como que me lo dieron y dije, ¡oh! Yo quiero saber. Pero yo ahorita no, o sea, ya es como que, no, me puedo esperar hasta, hasta el día que tenemos planeado las cosas. Sí lo hice así como que, ¡ay! Contra la luz a ver si se alcanzaba a ver, pero no se alcanza a ver nada. Está la fotito y le puso, no sé si le puso en inglés o le puso en español, pero ya, ya dice aquí lo que es. Así que probablemente ustedes sepan, nosotros vamos a saber de este sábado al otro, entonces ustedes van a saber de este, del lunes que viene al otro, o sea, dos semanas más, chicas. Faltan para que ustedes sepan, pero aquí está. Ustedes qué harían, chicas, de verdad, si esperarían tanto tiempo con este sobre así. Mis hermanas están locas diciéndome, es que tú ya abriste el sobre, a mí no me haces tonta, tú ya sabes qué es, pero no, o sea, no. Yo quiero que sea sorpresa para mí, para mi esposo, para la familia de mi esposo, que es la que nos va a acompañar, entonces, pues no, no lo he abierto. Y nada, chicas, bendito Dios, ahora en la cita que tuve con mi doctora, todo está muy bien, me dijo que había checado el ultrasonido, que todo, que todo se miraba muy bien con mi bebé, que las medidas estaban perfectos, que su corazón estaba latiendo súper bien. Lo único que me hicieron ahora es que escucharon el corazoncito del bebé por medio de un aparatito de esos, las que están embarazadas o las que han estado embarazadas sabrán de qué les hablo. Para las que nunca han estado embarazadas, para escucharlo, es como si fuera un microfonito y te lo ponen aquí abajo, donde, pues en la panza, ¿no? Y te lo ponen y lo andan buscando porque, pues, no saben. Entonces, luego, luego, pues ya más o menos ellos saben dónde buscarlo y ya se escuchan. Lo súper curioso es que la vez pasada la doctora también me puso ese aparatito y se sorprendió porque en cuanto lo puso, ahí estaba el bebé y dice, ¡ay, qué extraño! O sea, hay veces que batallo mucho para buscarlo, o sea, tengo que moverlo de un lado a otro. Y el día de hoy tuve otra doctora, porque no tengo la misma doctora, este, la otra doctora también, en cuanto lo puso dice, ¡ay, luego, luego lo encuentro! Así que, no sé, eso es buen augurio, no sé, pero luego, luego encuentran a mi bebé. Y nada, chicas, estoy muy contenta, estamos muy felices porque todo va muy bien hasta el momento. Lo único que le dije a la doctora es que, oh my God, plebes, traigo muchísimo reflujo, demasiado, o sea, las agruras no me dejan. Y yo estaba tomando Tums, o Tums, no sé cómo se llaman, no sé cómo se pronuncian, pero nada más me tomaba una porque me daba miedo, ustedes saben, ¿no? Pero la doctora me dijo ahora que no, que me tomara cuantas fueran necesarias, que era puro calcio, que no me hacía daño, que yo me las tomara, o incluso que podía comprar otra cosa que se llamaba Epsom, algo así. Yo lo único, Epsom, o Pepsom, ay, ya no me acuerdo. ¿Peptobismol? No, no sé, plebes, no me acuerdo. Pero me dijo que eso era un poquito más fuerte y que si de plano no se me aliviaban con esas que las Tums, entonces que comprara esa fregadera que les acabo de decir, que lo vendían en cualquier farmacia. Entonces, no sé, chicas, pero de verdad, me pegaron unas sagruras horribles. Y este fin de semana estuve súper inactiva en las redes sociales porque, bien curioso, chicas, desde el sábado me sentí así como bien cansada, cansada, cansada. Y ayer domingo me sentí más cansada todavía. O sea, ayer grabé un pedacito de un video que me hacía falta y de verdad me costó muchísimo trabajo. Ya no me pasaba eso. O sea, yo a partir del segundo trimestre ya con súper activa, con mucha energía, como yo de nuevo, ¿no? Pero, o sea, de plano el día de ayer sí me sentí sin ganas de nada, bien cansada. De hecho, me dormí, cosa que yo casi no hago. Ni siquiera en el primer trimestre, o sea, el primer trimestre sí dormía, pero 15 minutos. Pero de verdad, ayer me eché un sueño porque ya no aguantaba. Me dormí muy temprano, me dolió mucho mi cabeza, no sé. Entonces le pregunté, me dijo que era, pues que era completamente normal, que mi presión estaba muy bien. Este, me llevé un susto, chicas. Bueno, primero fue un susto porque el primer trimestre yo casi no engordé. Bueno, o sea, la panza me creció, se me abultó, pero yo nada más, yo empecé pesando 176, 176 creo, o 175, no recuerdo. Pero en el primer trimestre yo nada más subí 3 libras y ya, fue todo. No, empecé pesando menos porque la última vez, que fue hace un mes, pesaba 175 libras. Y de 175, hoy pesé 184, o sea, subí 9 libras, lo cual es como 4 kilos, algo así, en un mes. Entonces me quedé así como con, ¿qué? Le dije yo, ¿qué me estás diciendo? Pero ya cuando pasé con la doctora, ya me dijo, no, está bien, Yoshi, no te preocupes, es completamente normal, acabas de pasar al segundo trimestre, dice. La subida, así se mira, entre 3, de 3 a 5 kilos me dijo que podía subir. Entonces dice, nada más llévatela calmada. Ustedes saben que yo ahorita no estoy haciendo ningún tipo de dieta, o sea, yo no llevo ningún régimen alimenticio. Trato de comer lo que a mí se me antoja, de verdad, y trato como que de agarrar un poquito de aquí, un poquito de lo bueno y un poquito de lo malo. No me estoy restringiendo de absolutamente nada. Tengo antojos de cosas dulces. No es como que todo me lo coma, ¿verdad? Pero sí, no estoy llevando ningún régimen. Tratando de balancear un poco, pero bueno, ya veremos porque tampoco no es como que quiera engordar tanto. Sí me espanté con 9 libras porque dije, caray, 9 libras, y es que sí, o sea, ya se nota. Pero me dice la doctora que es completamente normal, que ese peso es parte de las boobies, es parte del líquido amniótico, es parte de constipación que también te da, que eso últimamente lo he traído, es súper normal. Y pues aparte lo del bebé, que lo ven si no pesa tanto, sino más bien dónde está el bebé. Eso es lo que realmente pesa. Entonces dicen, no te preocupes, todo está bien, tranquila. Todavía no estamos en números rojos y yo, ah, ya como que me sentí un poco más aliviada. Pero sí, chicas, así, así las cosas, todas las que, ah, ya les dije, a ver, cuéntenme ustedes, les pregunto, ustedes qué piensan, qué va a hacer, si va a ser niño, si va a ser niña. Hasta ahorita va ganando el niño, todo mundo dice que porque la panza picuda, que porque la panza abajo, que porque no ha engordado. Y como que no ha engordado, mijas, pues si ya llevo como, ¿qué, 13 libras? Ah, y apenas voy a la mitad, chicas. Estoy por cumplir las 20 semanas, así que llévate la calmada, niñita, porque no quiero, no quiero engordar tanto, chicas, de verdad. Pero bueno, ahorita lo que me preocupa es mi bebé. Y mientras la doctora me diga que todo está bien con el bebé, yo feliz. Así que, mis chicas, nada, espero que ustedes también estén contentas por mí.